Córdoba trabaja para mejorar las prestaciones del turismo aventura y el turismo naturaleza que componen el turismo activo. El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, encabezó un encuentro en el que se abordaron diversos aspectos de gran interés para el sector del turismo activo de la provincia de Córdoba. Participaron el decano de la Facultad Provincial de Turismo y Hotelería, Roberto Ibarraguirre, acompañado de miembros de los equipos técnicos, representantes de instituciones vinculados y prestadores. Estas actividades se han consolidado como los principales productos de los últimos tiempos y responden a las nuevas demandas del turismo post-pandemia. Por tal motivo, es necesario replantear el marco normativo que regula estas actividades. Y en este sentido, durante el encuentro, se debatió sobre los aspectos más relevantes del trabajo sobre la nueva ley que viene realizando la Agencia Córdoba Turismo, junto a la Universidad Provincial de Córdoba, y otras instituciones afines. La verdad que es un día especial para Córdoba. Hemos trabajado un proyecto de ley para modificar el 8801 que habla del turismo alternativo, que yo creo que va a ser la más importante en el sudamericano. Habla de un Córdoba que tiene una visión de jerarquizar un contexto del turismo en la naturaleza que para nosotros es vital en el futuro. La verdad que Córdoba tiene un presente muy fuerte. Seguimos siendo el destino más importante en el territorio del país. Cada vez que hablamos es como que ese protagonismo se mantiene. Se mantiene porque vamos por desafíos permanentes. Las cosas que se hacen bien siempre las queremos mejorar. Las otras las vamos encauzando. De este modo, Córdoba sigue trabajando para mejorar sus prestaciones y servicios turísticos. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.